Vamos a quitarle la cuenta Google al TCL T766H. Cambiamos el idioma, seleccionamos Español, Comenzar, Omitir, seleccionamos nuestra red wifi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez se conecta volvemos atrás, 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 acá le damos a llamada de emergencia, información de emergencia, un clic, cuando se pone rojo, otro clic encima, clic encima acá arriba el lapicito de editar, en la parte superior derecha, clic encima acá a nombre propietario, clic encima acá el muñequito y acá le damos seleccionar una imagen, clic encima las tres rayitas de la parte superior izquierda, presionamos encima de fotos y mantenemos presionado hasta que cargue una ventana, acá en esta ventana le damos clic encima a permisos, clic encima acá arriba la lupita de buscar, escribimos Chrome, CH, R, O, clic encima Chrome, notificaciones de aplicación, clic encima, y acá le damos clic encima a ajustes adicionales en la aplicación, acá le damos clic encima al link, a este link que está acá abajo, clic encima, y acá clic encima al signo de interrogación, este signo que está acá arriba, clic encima, escribimos morse, clic encima, clic encima acá arriba describe el problema, y escribimos morse, MO, el primero que dice cómo escribir en código morse, clic encima, clic en el centro del video que aparece, y acá le damos clic encima a las letras en blanco, aceptar y continuar, no gracias. clic encima acá arriba la barra de direcciones, escribimos jensi con y frp.blogspot.com, le damos clic encima a la flecha de siguiente, clic acá en el centro para abrir el blog, deslizamos hacia arriba, y acá le damos clic encima a configurar bloqueo de pantalla, le damos clic encima a ping, seleccionamos 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente, 1, 2, 3, 4, aceptar, acá le damos a entendido, le damos clic encima a open google del medio, clic encima open google, y acá le damos clic encima a acceder, colocamos el código que programamos, 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente, esperamos un momentito que termine de comprobar, y acá le damos atrás, y salimos de todo esto, atrás, 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 seguimos dándole atrás hasta llegar a la pantalla de bienvenida, atrás, 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 hasta acá, acá le damos vamos a comenzar, omitir, esperamos un momentito que termine de este proceso, no copiar, omitir, 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 más, más, aceptar, saltar, 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 adoptar, aceptar, aceptar, siguiente, 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 finalizar, Omitir Terminar Acá le damos al botón Home Permitir 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 Abrimos Ajustes Seguridad Clic encima Bloqueo de pantalla Clic encima 1, 2, 3, 4 Flecha de siguiente Deslizar Si deseo eliminarla Volvemos atrás Deslizamos hacia arriba Sistema TCLT766H Y todo listo Ya podemos utilizar nuestro equipo